buenas a todosvenidos a un nuevo vídeo bueno hace unos días sacaron una especie de guía para el modo capturas de grand theft auto online bueno para el creador del modo capturas pero estaba en inglés y parece ser que hoy sale en español este a esta guía la guía la tenéis la descripción y la verdad que lo explica todo al mismísimo jodido milímetros o sea podéis aquí leerla entera y podéis crear vuestros mapas del modo capturas perfectamente la verdad que estaría bastante bien que sacasen progresivamente este tipo de guías los de rockstar para todos los modos de creación y demás y que la gente pues así tenga una referencia más amplia de cómo se crean diferentes mapas y diversos mapas así pues disfrutaríamos todos de mayor calidad de creación de contenido como digo la guía está hecha paso a paso cada uno de los modos del modo capturas lo tenéis ahí al detalle que es lo que tenemos que hacer que lo que tenemos que poner que es cada cosa son unas aquí lo tengo unas 10 páginas no 10 páginas no más bastante más son 21 páginas 21 páginas repletas de información como digo y muy muy bien explicado se ha explicado para los más tontitos o sea perfecto no tenéis ningún problema aquí está todo como digo pues súper bien explicado así que bueno nada más chavales a ver si van sacando más guías así para que todo el mundo pues pueda crear contenido fácilmente y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima